El fin de semana, al menos tres, y esto ha generado la imputación de esos responsables, lo hablamos con el fiscal. Así es, bueno, quien justamente da a conocer estos detalles. No se puede hacer fiestas. Mirá, vamos a conocer la historia. Presente de este fin de semana que, con la colaboración de Policía de la Provincia y del Área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto, se han entregado al menos tres procedimientos, en los cuales en dos, que tengo uno más que es en la ciudad de Genaldeza, de los cuales en dos de ellos se pudo determinar quién era el organizador o huésped de una reunión que no estaría dentro de los parámetros que están autorizados por COE. Se han reunido elementos suficientes como para sospechar de que serían personas de sexo masculino, mayores de edad, habrían estado en clave de organizadores o de facilitadores de un determinado local inmueble a los efectos de llevar a cabo este tipo de reuniones. ¿Qué tipo de imputación se les cabe? ¿Qué acusación a partir de lo que determina el Código Penal? La figura a aplicar es la prevista en el artículo 205, violación de medidas contra la propagación de epidemias, que es la que se ha estado aplicando para quienes en su ocasión han vulnerado la disposición de aislamiento social obligatorio. En este caso, habiéndose flexibilizado determinadas actividades, cuando uno avanza sobre áreas que no están autorizadas dentro de esas mismas autoridades, podría también caberle la misma imputación. Doctor, ¿sólo se imputa al organizador, no así a las personas que están presentes en el evento? En esta etapa inicial, los primeros elementos que han aportado emergentes del lugar del hecho, la contratación que se ha hecho, determinó o derivó que se hiciera una imputación a quien organizaba. Ello no implica ni excluye que con el avance de la causa y con la incorporación de nuevos elementos que se están solicitando, no pueda haber nuevas imputaciones. Gracias.